Cornelio Rivera y Josefa Narváez se encuentran preocupados puesto que están recibiendo acoso policial en su vivienda después que le mataron a su hijo en una de las protestas del 23 de junio del año pasado en el sector de Santa Rosa, Carretera Norte. Sí, más que todo nos acosan al hijo mayor porque el otro hijo de nosotros que tiene 19 años, él accedió a irse para una casa a otra casa para no estar con nosotros, pero evitando este peligro. Pero mi hijo mayor que ha pasado esta crisis junto con nosotros, él no quiere acceder a moverse porque dice que si ya comenzó y está con nosotros, él va a morir con nosotros, no nos quiere abandonar, lógico, una actitud de hijo hacia padre. Entonces, ese día en el milagro de Dios fueron palabras textuales de un jefe del contingente de policía, dijo, si murió uno tienen que morir todos, dice, porque los opositores no tienen que sobrevivir, aquí no vamos a permitir un levantamiento más. Ellos entraron así abusivamente a la casa empujando a todos, me dijeron que a mi hijo le habían dicho que era tranquista, que tenía armas, que había armas guardadas en la casa, y yo le dije, pues, que revisaran, pues, que no teníamos nada que temer. Entonces ellos revisaron y todo, y estuvieron diciendo de que a dónde estaba el arma, que él tenía una arma, que le habían dicho que tenían pruebas, que un CPC de la cuadra, esa ama Darling Phones, y su esposo y todo el gabinete que trabaja con ella, no me lo dejan de acosar, me lo acosen, me lo ofenden, me lo agreden. Cuando ella los mira, yo ya no sé qué hacer, yo ya como le digo, yo no me meto con ellos. Más bien, ellos nos hicieron el daño a nosotros matando a nuestros hijos y siguen molestando, porque no somos nosotros los que andamos molestando al gobierno ni nada. Ellos nos siguen matando y metiendo a gente inocente preso a la cárcel. Yo le digo, yo le pido al pueblo que nos unamos y a que esto se termine, que no demostremos miedo y que salgamos adelante, que luchemos. La familia Rivera Narváez tiene dos hijos más, a quienes tienen que buscarle casa de seguridad para evitar que continúen siendo asediados. En el panteón, el día del 2 de noviembre, fuimos asediados, fuimos ofendidos, aventados por paramilitares y muchachos vestidos de uniformes de ellos mismos, los asediaron, los querían golpear y todo. Y mire, ya no sabemos qué hacer, porque mis hijos no me le dan matrículas, mis dos niños pequeños, estoy desesperada en el sentido de que tengo miedo, que ya me mataron a uno, que me molesten al otro. No solo uno, son varios mis hijos, ya tengo miedo, no sé qué hacer. Ya estamos hartas de este acoso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.